En este vídeo, quiero mostrarte qué salidas de audio tiene la PlayStation 5 y cómo conectar dispositivos de sonido a ella. Ya sean unos auriculares, una barra de sonido, altavoces, mezcladora de audio, etc. La PlayStation 4 disponía de una salida de audio óptica digital, pero en la PS5 brilla por su ausencia. La PS5 no tiene un puerto de audio óptico, por lo que tendremos que utilizar el resto de puertos para conectar los dispositivos de sonido. La PS5 cuenta con dos puertos frontales, un USB tipo A2.0, cuya velocidad es limitada y está orientado a la carga de los mandos o a la conexión de auriculares USB. Y un puerto USB tipo C3.1, que es mucho más rápido y nos puede servir para conectar algunos dispositivos de audio modernos si son compatibles con PS5. En la parte trasera encontramos dos puertos USB 3.0 tipo A, que se pueden utilizar para conectar los transmisores de auriculares inalámbricos, por ejemplo. Y un puerto HDMI 2.1 que no sólo permite enviar una imagen en resolución 4K hasta 120 FPS, también envía una señal de audio en alta resolución. Ahora que sabemos las salidas de audio que tiene la PS5, podemos hablar sobre cómo conectar distintos dispositivos de sonido. Por ejemplo, podemos conectar una barra de sonido a través del puerto HDMI ARC de la televisión o unos auriculares inalámbricos compatibles con la PS5 a través de sus puertos USB. ¿Pero qué ocurre si necesitamos un puerto óptico digital de audio? En este caso podemos recurrir a la salida óptica de la televisión o utilizar un extractor de audio HDMI. Este dispositivo divide la señal de audio y de vídeo. Tan sólo tenemos que conectar el cable HDMI de la consola por un lado y por el otro dispondremos de un puerto HDMI para la imagen y un puerto óptico digital para el audio. ¿Tienes más información sobre este tipo de adaptadores extractores en el enlace de la descripción del vídeo? Esperamos que te haya sido útil la información del vídeo y ya sepas cómo conectar tus dispositivos de sonido. Si es así déjanos un like y suscríbete para más contenido sobre gaming y streaming. Nos vemos en el próximo vídeo.